Hola, soy Francisco Sariquié y te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 5 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, centrada en la evaluación del Aprendizaje Cooperativo. En el ámbito educativo, enseñar y evaluar constituyen dos tareas profundamente interconectadas, de forma que no podemos desarrollar la una sin la otra. Por este motivo, no podemos finalizar nuestro MOOC sin prestar atención a la evaluación del Aprendizaje Cooperativo, entendiéndola como un elemento central del proceso de mejora, que puede llevar la cooperación a niveles de eficacia cada vez mayores. Se trata, por tanto, de utilizar la evaluación para promover que los estudiantes cooperen cada vez mejor y, en consecuencia, aprendan más cooperando. Evaluar el Aprendizaje Cooperativo supone que trabajes a dos niveles diferentes. Primero, tendrás que evaluar a nivel individual, intentando valorar el desempeño cooperativo de cada uno de los estudiantes. Para orientarte en esta tarea, te presentaremos algunas pautas e instrumentos concretos para diseñar y gestionar la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado. En segundo término, tendrás que trabajar a nivel colectivo, intentando evaluar el nivel de desempeño de los diferentes equipos, siempre con la intención de promover los procesos de mejora. Para ayudarte a realizar este trabajo, te ofreceremos una propuesta concreta para la evaluación del funcionamiento de los equipos, que incluye estrategias e instrumentos tanto para la evaluación que has de desarrollar tú como docente, como para la autoevaluación que puede llevar a cabo el propio equipo. Partiendo estos contenidos, podemos establecer, por tanto, para esta unidad, dos grandes objetivos. En primer lugar, esperamos que manejes algunas estrategias e instrumentos para evaluar la competencia para cooperar del alumnado. En segundo lugar, esperamos que consigas manejar algunas estrategias e instrumentos para promover la autoevaluación del funcionamiento de los equipos. Como puedes ver, las expectativas son altas y el menú viene bastante completito. ¿Te animas a evaluar el aprendizaje cooperativo? Pues ponte manos a la obra.